Y mientras el comunismo avanza en Venezuela, también lo hace la migración de miles de personas que huyen por desesperación de la cada vez más aguda crisis que azota a su país. Así es, y Alejandro Marcano Santelli tiene los detalles en el siguiente informe. La situación en Venezuela es una pesadilla. Millones de venezolanos han huido del país como consecuencia de la crisis. Nadie está exento. Es el caso de María Ángela, con dos meses de un embarazo que no la detiene. No comía, ya había adelgazado mucho, tengo un embarazo de dos meses, entonces tengo que pensar en mi hijo, mi hijo que tengo allá en Venezuela, mandarle platico porque allá sobrevive el que le manda de afuera para adentro. La migración ha sido tan alta que los gobiernos de Perú y Ecuador ahora exigen pasaporte a los migrantes, los que aparentemente han reducido en más de 50% la llegada de venezolanos a Perú. Nuestra preocupación es que las personas cuando tienen que huir de sus países y no tienen opciones para entrar de manera regular, se ven forzadas a utilizar rutas irregulares, rutas informales que las pueden poner en peligro. Por el puesto fronterizo de Tumbes, 1630 venezolanos cruzaron la frontera de Perú desde Ecuador este sábado, primer día que estaba vigente la restricción de las autoridades migratorias peruanas de solo dejar pasar a los inmigrantes de Venezuela que dispongan de pasaporte. Siete veces, hoy cumplo siete veces que no la veía, estoy bonita. El promedio de venezolanos que pasaban por ese lugar en los días anteriores era de 3.000 e incluso el sábado 11 de agosto se registró el mayor pico de afluencia de inmigrantes de ese país con 5.193 en apenas 24 horas. No es porque queramos y no, no, estamos aquí por necesidad, por necesidad, porque allá no estamos muriendo, allá no se come bien, allá no se come bien. ¿Y de qué te sirve enviar, como te estoy diciendo? Si no se consigue, si lo que cuesta hoy mañana te cuesta el doble. ¿Qué es eso? Eso no es vida. Medicinas no hay. Los actos xenófobos se salen del control de las autoridades de los países en los que a diario se quedan decenas de miles de venezolanos. Concientizar a la sociedad civil de este problema para evitar casos como la xenofobia que vemos que en Brasil ya se dio y que se puede dar aquí en Ecuador, también hay casos que se están dando de xenofobia, que es lógico que se dé porque a veces el migrante acepta cualquier trabajo y desplaza al nacional. Venezuela ha tenido un éxodo masivo de su población que huye de la pobreza, la hiperinflación, la falta de servicios públicos y la escasez de artículos de primera necesidad. Porque hay gran cantidad de venezolanos en ciertas calles específicamente que han venido a caotizar más de por sí. El centro histórico siempre ha estado caótico estos últimos años, cantidad de vendedores ambulantes. Con la llegada de venezolanos eso se ha duplicado. 2.3 millones de venezolanos se han desplazado por la región desde el año 2015, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martín.